Muchas gracias. Muy buenas noches. Le damos la venida a todos los presentes. Y a Lenín Paulino, sobre todo, que va a conducir este foro esta noche, que vamos a estar viendo la película o el drama romántico italiano, el cual está basado en una historia real, El Último de los Paradisos. Así que, Lenín, te dejo a ti solo. Apago mi micrófono y mi pantalla. Mi cámara, perdón. Pero no te vayas, porque yo quiero escucharte. Bueno, qué bueno encontrarnos de nuevo en este martes para dialogar sobre la película El Último de los Paradisos. Cuando escuchamos esta palabra, inmediatamente asociamos con películas muy importantes que han usado este nombre. Pero, desgraciadamente, las coincidencias no son a mismo nivel y estamos ante una película que nos proporciona oportunidades para debatir, para hablar de distintos aspectos, sobre todo los antropológicos. Son muy importantes en esta película. Aunque a nivel de producción cinematográfica se queda un poco corta. Es interesante la atmósfera que quiere transmitir de esa Italia rural de los años 50. Y creo que vamos a pasar un rato ameno y un rato muy bien dialogado, conversando sobre los aciertos y desaciertos que tiene la película. Hay una obra de teatro que se llama Nadie hablará de nosotros cuando vayamos muertos. A lo mejor esta película, muy poca gente va a hablar de ella. Es casi una ópera prima de su director, Rocco Ricciarduli, que uno de los productos de los artistas de Los Ángeles, italiano, pero que estudió en Los Ángeles y vuelve a Italia con el sueño de ser director de cine. Son sus primeros pasos. Antes tiene una película que no trascendió. Esta, por lo menos, llamó la atención de Netflix. Y la tenemos en su temporada de estreno. Así que estamos en estreno de febrero en nuestro Cineforum Baveque con esta historia, una narrativa controversial que pretende ser drama y con muchas cosas encontradas. Me gustaría que veamos el trailer de la película para que entonces refresquemos algunas de las escenas y podamos comenzar el diálogo. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y vayan pensando en sus comentarios. Déjenme el audio. Un momentito. No possiamo morir de qua. Si se n'ha corso el papá, nunca sí. Tanto prima lo debes venir a saber. Las familias buttan el sangre de una ladera todo un año, puede llegar a luz, y sin hacer un cazón, ganan tres veces más. Este año las olivas van a dos mil dólares del quintal. ¿Qué se lo compran? Yo. ¡Ciccio Paradiso! No sé por tú que a fin fanno que los que se mettono contra el Sino. ¡Gracá! ¿Tú estás chiestando con el fuego? Según Vasquettino, viene a saber que te la fraga un piano. Este año no se paga, no se regala. Todo el día esta noche. A Cici, pienso yo. ¡Bianca, portan un poco de vino! ¿Qué no es la miña fila a Bianca? A mí no me ha mai pegado nessuno. E se qualcuno vuole hacer la guerra con mí, ¿no? ¿Cuál es un casino? La guerra fue este delinquente, pero debes ser como entonces. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O Cici è stato. Secondo me sa tutto. Basta farci cincere il sangue a questi forestieri. Chi semina spine non può camminare scalzi. ¡Cici! Bien, dejo de compartir. Lo primero que quiero destacar es asociar el título que le decía lo asociamos a paraíso, lo de paradiso, pero realmente es un nombre que podría ser un patronímico y que nos pone en una perspectiva de lo que son las relaciones de parentesco a partir del linaje. Vamos a hablar de esta sociedad patriarcal y patrilocal que está tan marcada en la película y bueno, el apellido de esta familia da el nombre y confunde. Es una de las primeras confusiones que genera la película porque inicialmente la prelectura que hacemos antes de ver la película es que se está refiriendo a un lugar no al apellido de la familia del protagonista. Después de haber visto los trailers me gustaría ver quién rompe el hielo quién comienza hablándonos un poco de esto de algo que le conmovió le llamó la atención o que quieran compartir para iniciar el hilo de este debate. A ver. Comienzo yo. Díamela. Por favor, Díamela, bienvenida. Bienvenida de nuevo a todos. A mí la película como película no me gustó para nada. O sea, me hallaba la actuación y un poco el tema aunque era basado en una historia real me parecía como no sé tan 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 mal llevada la parte esa de que era la dualidad de los dos hermanos cuando el otro hermano con estos bigotes esta peluca que le quedaba tan mal o sea, para que después fuera el hermano bueno, como que esa parte no me gustó pero me encantó ahora vamos con lo que me gustó el sur de Italia de los años 50 porque yo lo asocié porque yo lo asocié hasta le escribí a mi hermana que ella es viuda de un italiano que es de allá de Santa Dominica hasta el lado más o menos parecida a la zona en la provincia de Cosenza y nosotros llegamos a ir allá a esos pueblos de allá pero como decir esto pasó como en los 50 bueno, nosotros fuimos la primera vez como en los 80 y todavía en esa época eso era prácticamente igual tan atrasado tan y las famosas fincas que tenían uno creía que eran fincas y sucede que le llaman finca como a solares o sea, un pedazo de tierra un poquito grande era supuestamente una gran finca entonces me encantó ver toda esa parte de la ambientación que lo logran tan bien porque yo yo lo vi y yo me imagino que todavía en esta época hay mucho parecido pero yo lo vi vamos a decir 30 años después de que se desarrolla la película y los paisajes también de esas zonas me gustó mucho la fotografía hasta parte de los temas también usados de fondo musical y eso y de las actuaciones la única que yo puedo destacar como que más me gustó fue la del papá justamente el malo el papá de Bianca ese es el que yo me encuentro que se vea como con más con más profesionalidad pero después hasta el mismo sitio era un buen mozón ahí cosa pero no le vi gran cosa a ninguno de ellos así que nada los dejo para hallarle otras aristas que yo no descubrí bien bien gracias diamela usted se fue a una parte que esperábamos encontrar en el camino y es el tema de la dirección que es fundamental está muy de moda ahora que bueno y eso siempre ha existido y sucede en el teatro yo siempre digo con el teatro que el gran problema es cuando un buen actor o una buena actriz comienzan a descollar inmediatamente confunden el reconocimiento y se lanzan a dirigir y entonces ahí viene el fracaso la dirección es algo muy serio y realmente muchas personas entienden que con los contactos la producción armando el equipo está garantizada una dirección y es mucho más que eso es un trabajo muy holístico que que implica de de una formación y de de una sensibilidad y desde luego de de un experticio unas experiencias que que este director no lo tiene como le decía vamos a a esperar que sus próximos trabajos pueda ir desarrollándose y lograr cosas más atinadas de todas maneras no todas las películas trascienden y algunos aportes no dejará esta respecto a la dirección hay muy poco trabajo a nivel de la dirección actoral realmente el mismo protagonista es completamente tieso inexpresivo aun cuando en algún momento lo quieren llevar a que sea un personaje picaresco pero no llegan y realmente el elenco es un elenco sino principiante gente que viene como el caso de Bianca que es una mujer hermosísima pero llegaba un momento como que la misma dirección no dejaba que se luciera toda la belleza que tiene es una modelo y y ha estado coqueteando con la televisión y haciendo comerciales publicitarios pero no es de cine no es de cine el que está mejor logrado como usted dice es Antonio Gerardi que es el padre y pero que tampoco es actor es un locutor entonces algo interesante que es uno de los valores que tiene la película es que al igual que la que la peruana que vimos se hizo en una lengua en este caso un dialecto un dialecto un poco antiguo italiano y este actor o sea el padre no hablaba el dialecto y es el único que dobla que tiene un actor que hace su voz el resto dominaban el dialecto y la película para ser más creíble bueno de las cosas más creíbles que tiene es la sonoridad del dialecto entonces estamos ante una película imagino que también de bajo presupuesto que ha hecho un intento pero coincido con Diamela las actuaciones fueron muy pobres y quizás no por la falta de talento sino por falta de dirección a ver no veo manos levantadas quien más quiere decir algo más además de lo que estamos hablando bueno mi nombre es Rosa yo soy Rosa yo siempre participo bienvenida gracias perdón Rosa Amalia se decía que apagaran las cámaras pero lo ideal es que sientan las cámaras para que nos vayamos conociendo bienvenida ahí está gracias bueno claro que sí le decía que no sé de dirección y de artista ni nada pero me me gusta participar en los cineforos porque he aprendido muchísimo sobre todo con son análisis que ustedes hacen pero este de el último paradiso yo la vi en Netflix y yo la vi subtitulada y estaba en español entonces yo me fui me llevé de la película primero que somos bendecidas las mujeres de esta época porque y me quito el sombrero frente a las mujeres de aquella época donde en base a todo lo que ya pasaron nosotros disfrutamos de verdad de una libertad ahora porque ese patriarcado no era fácil como ese señor como la mamá de Bianca hasta se suicidó porque yo me lo imaginé deprimida y todo porque él quería su primer hijo varón como se se estilaba en aquel entonces como que era un pecado de nosotras las mujeres como que nosotras somos las que decidimos ay aquí se va a engendrar un macho entonces sale una hembra y el hombre frustrado a pagar con la pobre mujer pero me conecté mucho también con el tema de de medio de eso como todavía los valores familiares como se ven como se comparten como los vecinos como ese café como se vivió un funeral que en realidad mantienen todavía como esa esencia de 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 esa cultura naciente yo como no he ido por ahí de verdad no sé si eso se mantiene todavía pero la película como que me conectó incluso con algunas veces que yo iba al campo con mi papá en un campo en Bonau y como me acordé como cuando murió alguien y todos los vecinos salieron todas ellas con su ropita larga su zapato su mantilla yo me conecté con aquel entonces me sorprendió mucho de verdad yo no pensaba que el actor iba a morir ni que iba a ser algo así como tan crudo de verdad porque como que cuando él lo citó ahí yo tuve la esperanza de que iban a entrar en una discusión pero no que este papá iba a salir como con esa atrocidad ahí realmente me impactó y tuve que cortarla y seguirla viendo después porque como que no me dio para seguirla viendo en el momento y me gustó mucho pero no entendí si fue una misión que el hermano le dejó porque finalmente la película es como que ella se queda con el hermano y el hermano ya que el que mataron no la pudo hacer feliz el que estaba verdad en la ciudad que estaba bien económicamente como que quizá fue a cumplir un mandato del que estaba ahí esa parte me quedé como media dubitativa que no que no la supe interpretar bueno pues esa es mi participación gracias muchísimas gracias usted ha puesto sobre la mesa varios tópicos que vamos a ir comentando poco a poco pero quiero decir algo y es que esta película no es ópera prima de roco pero si funciona como ópera prima porque lo otro fue una película muy pequeñita que trascendió muy poco y las óperas primas corren el peligro y la suerte que tiene esta película que son los excesos el director quiere meter todo en esa primera película como para garantizar trascender y al final termina siendo una cosa que no es ninguna ni otra sin embargo son tópicos que nosotros podríamos hablar y tratar de entender el discurso que el director quería comunicar por ejemplo la película es un drama pero es un drama que él mismo da la impresión de que estamos viendo dos películas trunca o sea lo que es la contundencia del drama él mismo lo aborta es realista es una película realista pero sobre todo en Italia hay una hay una corriente estética en el cine que es el neorealismo pero le faltan muchos de los elementos del neorealismo hay incluso un momento un guiño al romanticismo con Romeo y Julieta pero sobre todo cuando él trepa la ventana y con la atmósfera bueno aquí hay también un poco de Romeo y Julieta y desde luego unos elementos surrealistas fantásticos que no enganchan con nada creo que el director ha sido víctima de lo que se llama el síndrome ópera prima de querer mezclar y traer muchas cosas a una producción como si no tuvieran la oportunidad de hacer otras películas pero de lo que han hablado las dos participantes que hemos tenido yo quiero que veamos esa parte de 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 la mujer y a través de la mujer entender no solo el patriarcado sino que la película nos está hablando y eso lo tenemos en nuestros países de comunidades que se quedan aletargadas en el tiempo como que se paralizó el tiempo y aquí estamos viendo no solo una comunidad rural sino una comunidad con matices feudales miren que la casa era un castillo ustedes veían que tenía un segundo nivel pero tenía vigilante ahí o sea es como si fuese un castillo feudal y la relación aunque es de una sociedad contemporánea es una relación feudal o sea este hombre es como el dueño de ese territorio y todo el mundo lo que producen lo que consumen todo tiene que estar filtrado por por él o sea esta gente son los hombres de su territorio las mujeres de su territorio incluso yo estuve mirando la escena súper dolorosa cuando él viola porque fue una violación a la a la joven de 15 años cuando él la retira están a la hora del almuerzo y va y la viola en el granero y después eso genera una escena también muy fuerte más adelante cuando ya la película va llegando a a la parte del nudo de de la historia y y eso es una alegoría a algo que se debate si existió o no existió que era el derecho de la pernada de de que el señor feudal tenía derecho de de tener sexo la noche de la boda con todas las 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 chicas y es un rito un rito simbólico de de sometimiento o sea para que quede claro quién es el que manda en ese territorio entonces aunque se dice que no hay documento este tema pero si hubo prohibiciones y hubo prohibiciones es porque en algún momento existió entonces estas comunidades que se quedan así como paralizadas en el tiempo esas esas tradiciones esas acciones se siguen practicando entonces la película tiene esa mirada a este tema feudal que es lo que conecta con el poco heroísmo que tiene el protagonismo eh Cicio pero quiero escucharle a ustedes que siempre nos aportan cosas interesantes y aprendemos eh con cada una de las cosas que nos dicen doña América bienvenida buenas noches y yo quiero eh insistir siempre en felicitar estos espacios de comunicación más aún en esta época de pandemia son relajantes además de instructivos quiero retomar lo que Lenin acaba de plantear la película relata supuestamente una historia cuando está terminando la segunda guerra mundial y el en el siglo veinte eso significa que la sociedad italiana en ese periodo histórico no era toda un conjunto de relaciones capitalistas sino también feudales o semiseudales no sé cómo se podría definir porque el derecho de perdón de perdón nada es una relación social muy propia de la sociedad que fue superada en Europa con la revolución industrial y todo el fenómeno del capitalismo entonces ahí podría ser que esto fue una particularidad donde queda muy atrasado y pervive ese derecho de perdón pero se puede ver en la película que si en la conciencia colectiva estaba ese tipo de relación lo que queda es la violencia que ahora se llama violencia machista abusadora prepotente desde el poder económico porque las niñas porque esa es la característica de eso de pernada que son vírgenes entonces esas niñas que son niñas son vírgenes la familia no puede cuestionar porque están atados económicamente a una relación económica porque ellos son los que le dan el crédito y además le compran el producto de la cosecha esto genera un conflicto en el campo pero ahí viene otra confusión porque actúan como que si fueran obreros que no lo son es tampoco hay sublevación campesina no se la ve es una reacción aparentemente individual provocada sobre todo más que la indignación económica esa dificultad y esa rabia que tienen con el dueño del negocio que es un abusador y que todo el mundo lo conoce en la película lo que se ve compuso para mí es que al final se ve que el padre el padre joven enamorado de la hija de ese tratamiento estuvo enamorado de la madre y que la segunda hija de ella es su hija es decir hay una relación amorosa hay una relación de parentesco hay una relación confusa de lo que todo el mundo tenía conocimiento su mujer los vecinos todo eso es decir hay una hay una historia probablemente esa sea la historia recreada de estas relaciones pero para mí hay mucha sobreposición de elementos históricos sociales culturales que no logra la película transfigur con claridad y aparece muy confusa tanto como aparece confusa probablemente por temas económicos que cuando muere viene el hermano y es el mismo actor entonces ahí es cuando lo confunde más esa parte para mí es innecesaria desde el punto de vista del contenido y del mensaje no había necesidad de eso desde el punto de vista de la producción de la película de la dirección de la película la fotografía es solo interesante no más no más no más la música también es interesante no más la actuación es más o menos no es nada destacable no es nada extraordinario por el contrario yo la veo muy confusa desde el punto de vista histórico social económico en el momento en que el evento tiene lugar de ahí me quedo bien gracias doña América yo quiero concatenar la las exposiciones siempre interesantes de doña América con cómo trascienden o sea mueren estas estas ideas estos comportamientos estas actitudes eh con las transformaciones que sufren las sociedades eh con las penalizaciones y las prohibiciones cuando eh sobreviven en la memoria de en los colectivos de las comunidades eh no hay remanente de la pernada en nuestros terratenientes miren ahora en el país estamos en un momento en el que hay campañas por todo lado de de no al matrimonio infantil o sea cuántas niñas eh de catorce de doce años de quince que que se negociaban porque eran eran abusadas porque abuso en los campos los terratenientes los hijos de los terratenientes o sea eh sabemos en en miradas a a distintas comunidades rurales como los hijos de estos terratenientes el latifundio que el mismo latifundio esconde se convierte en feudo en territoriedades cerradas donde son islas pasan cosas y nadie se entiende y nadie puede entrar a ejercer control en pleno siglo veintiuno eh como esos hijos de esos terratenientes embarazan que tienen la camioneta el caballo y la pistola hasta tres muchachas de la misma comunidad al mismo tiempo y menores y eso se resuelve haciéndole una casita en en un pequeño eh solarcito de todas las tierras que se tienen entonces como sobrevive y fue de las cosas interesantes que vi en la película eh en pleno siglo veinte como esos remanentes feudales con todas las tradiciones y las costumbres estaban presentes eh lo que resaltaba la señora lo que fue la la tragedia para para esta familia de no tener un varón no tener un hombre y tener dos mujeres menos posibilidades para el trabajo lo vimos también y se puede hacer el paralelo con la discriminación con entorno homosexualidad y y género el tema de la película peruana con con el tema de la esposa con discapacidades pero aquí lo vemos cómo se convierte en una tragedia familiar y el hecho de de que esta mujer se suicidara quizás fue un un paso para que no fuera el esposo que la matara porque me imagino que en esa comunidad todo el mundo supo de la infidelidad y de esta niña que no era su hija que y en medio de todo hasta reconocer cómo siguió adelante con la familia y con la vergüenza y todo y todo lo que sucedió en esa casa y cómo estas dos niñas crecen dentro de este ambiente con este hombre extremadamente violento yo especuló yo especuló que el terrateniente no sabía que esa hija no era de él porque dado lo violento que era primero hubiera matado al padre de Chichio y segundo no se hubiera guardado la niña pienso yo y yo pienso que si acaso la mujer se suicidó fue quizás por por vergüenza por porque tuvo otra niña porque no sé pero yo veo que la película tiene un poco de salvación solamente en la parte en el retrato costumbrista que da como ese velatorio en la casa esa limpieza del cadáver por su propia madre que lo que lo limpió y lo lo cuidó lo vistió me parece que el personaje de la madre de Chichio está como bien bien hecho como esa señora mayor italiana sometida pero también que tiene como una opinión fuerte sobre sus hijos donde yo veo que la película se dañó realmente fue después de la mitad después de la muerte de Chichio cuando entra el hermano Antonio veo totalmente innecesaria innecesario que hubieran hecho ese doble personaje con el mismo actor porque para hacerlo ver un poco diferente lo engominaron tanto y lo lo pusieron tan recto y tan que que se veía tan artificial yo pienso y el bigote Cecil el bigote oye me lo hubieran comprado en una tienda de disfraces y creo que se hubiera visto mejor me pareció que ahí se pasaron se pasaron también como tú dimensionaste en el surrealismo al final nadie queda claro si de verdad él se casó con Bianca o si Bianca se lo imaginó si era un sueño yo no yo no quedé clara yo incluso vi el final dos veces a ver si si me daba cierta luz pero no no me llegó la luz o sea esas apariciones esas visiones que Bianca tenía de Chichio bueno pues todavía esas eran pasables pero ya Bianca con el vestido rojo no creo que las novias en Italia se casen vestidas de rojo pero si queda bonito el costumbrismo del del velatorio del entierro de cómo se recogían las olivas de cómo se comía en la casa de la boda cómo cómo va todo el mundo atrás entrando en la iglesia detrás de la novia y el novio eso me parece que es lo que más salva la película pero por ejemplo vi escenas totalmente innecesarias que no entendí cuál era el propósito el accidente en la fábrica pues no sé a qué vino eso no logré encontrarle un punto a que eso saliera en la en la película bueno ya que tú entraste al territorio del hermano y conectando con eh con tradiciones y la película una de las cosas confusas es esto de cómo cómo forza a que él asuma a la que iba a ser no la esposa porque dentro de las relaciones de parentesco y esto es confuso desde el punto de vista de la multiculturalidad si él está hablando de de el hermano que asume a la pareja que en este caso no era la pareja o quien debió de ser era la esposa la madre del niño quien él asumiera o sea sobre todo en algunos grupos africanos cuando muere el hermano eh muere un hermano eh el hermano que está soltero sí también eh en el antiguo testamento era así cuando muría el esposo el hermano del esposo asumía la viuda el sucede así es aporta Luis pero es más confuso porque es lo que está siguiendo una pasión y creo que eso sí fue coherente lo que no pudo lo que no fue bien llevado porque yo me imagino cuando él llega que le cuentan la causa de la muerte eh le habrán dicho el tema de la mujer y miren que en el funeral él está así y la mira a lo lejos y el amigo le dice es que Bianca no es una mujer es una diosa entonces lo vemos aunque él tiene un proyecto de pareja eh fuera se veía que era una relación forzada quizá hasta por interés y y él vuelve porque la diosa lo cautivó pero bueno es muy en una en una sola mirada eh y viene con este proyecto de 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 buscar la mujer solo que faltaron argumentos y realmente genera una segunda película y como todos coincidimos no era necesaria ahora ahora yo me pregunto Lenín imagínate que él quede cautivado por Bianca bien y necesariamente Bianca quedó cautivada por él porque es que Bianca no parece de lo más normal asumir esa relación a no ser que esté todo en su mente que no sea realidad porque es que yo todavía no le encuentro la quinta pata al gato también me pongo a pensar tanto si Bianca se hubiera casado con Chichio o como si se casaba con Antonio si ustedes se ponen a pensar lo que es María la hermana de Bianca María es la hermana de Bianca pero también es la hermana del hombre o de Chichio o de Antonio porque ella es hermana de ellos o sea tú te imaginas lo que es casarte con una persona y los dos comparten la misma hermana es como complicado no perdón para mi entender perdón Cecil María no era hermana de él porque María era hija de la mamá de Bianca con el papá de Chichio exactamente con el papá tanto es media hermana de Chichio pero también media hermana de Bianca porque es hija de su mamá ella es hermana de Bianca por su mamá pero es hermana de Chichio por su papá entre ellos entre ellos como pareja no hay consanguinidad no entre ellos no hay consanguinidad eso está claro pero comparten una hermana común lo cual es bastante comparten una hermana común bueno son de de esos cruces que suceden y es que nuestra cultura rural es muy presente por ejemplo en un momento yo haciendo un trabajo de parentesco en una comunidad de una loma de San Francisco naranjo dulce ahí había constantemente semanal se generaba un asesinato porque por tema de de endogamia que no podían entrar gente fuera de la comunidad y hubo un señor y hubo un señor que enviuró y tenía hijos de diecisiete dieciocho años y él fue enamorado a una casa y se enamoró de la hermana mayor y el hijo se enamoró de la hermana menor hicieron la boda junto el papá con dos hermanas y ahí hay unos líos de parentesco que que son tíos son primos son cuñados son hermanos y y es un poco lo que lo que pasa en esta película realmente otra cosa a notar es la falta como de una justicia formal porque ahí se mata como si nada y no había intervención de ningún tipo de autoridad que no fuera el terrateniente o sea ahí mataron a Chicho y no se ve que haya venido investigación a ver o sea la policía dejó eso así yo me pregunto si cuando el asesinado fue el terrateniente si se quedó igualmente así la cosa porque estaban vendidos todos corruptos con el jefe con el terrateniente nadie me llevaba nada una cosita Cecil que a mí odié eso de que el hermano de que el actor fuera el mismo con los bigotes lo odié pero al final la única cosa que yo entendí el por qué habían buscado me pareció entender el por qué habían buscado el mismo actor fue justamente porque Bianca simplemente lo vio vio al Chicho a su novio porque se parecían tanto era lo mismo prácticamente y él estaba enamorada de él y le fue tan fácil enamorarse era como si fuera una reina transición a mí me sorprende tanto tú sabes cuando los corazones se sanan tan rápidamente como que ya se le pasó Chicho y se le entró Antonio esa boda estaba rara con ese vestido rojo porque por eso yo digo que tal vez era mental y había dicho a ella que la había con un vestido rojo pero no en la boda sino un vestido rojo que él le iba a regalar en algún momento pero no para que eso fuera el vestido de la novia ustedes saben que como dice que está basada en una historia real yo busqué mucho historia de la familia paradiso pero no no encontré nada todo lo que me lleva que habla de familia paradiso me llevaba a la película pero aquí habla de que está basada en una historia real entonces yo no sé esa parte porque eso es como agarrar cinema paradiso que es tan conocido y todo el mundo lo sabe y es como pegarse de esas palabras para no sé para llamarla pero es que creo que eso es un apellido bastante común es un apellido sí porque me parece que el cinema paradiso se llamaba cinema paradiso por como se pudiera llamar cinema rodríguez porque paradiso es un apellido común en italia yo pensé que era cinema paradiso no sabía que era un apellido común sí y fíjense que cuando uno mira el título en español el título en español no confunde porque no es el último paraíso es el último de los paradisos el último de los paradisos y cuando tú lo ves en inglés engaña pero si tú te pones a ver está escrito en mayúscula paradiso the last paradiso sí lo de historia real tú me dice paradiso lo de historia real quizás son los hechos quizás los hechos pero no las es una historia que él vio fragmentada de niños de esta atmósfera y la construyó en la película quizás por eso le sale como tan fragmentada y cada cosa por su lado doña América hablaba de que no había sublevación campesina rebelión y protesta pero si hubo una escena un poco violenta de descontento cuando intersectan a a uno de los socios y como si fuese una especie de asalto pero se ve que es atacándolo por todo el tema de la injusticia social o sea nadie es libre mientras haya quien lo oprima y esa esa rabia en algún momento explota y son todos esos indicadores de violencia es muy importante hablar de las mujeres o sea el catálogo de mujeres es sumamente importante está la madre de hechicio que que vemos una mujer que lleva el matrimonio tiene el control miren no son mujeres que pertenecen a una a una estructura social y comunitaria pero no necesariamente son sumisas porque esta mujer llevaba el control de la casa incluso el que se veía bajo perfil era el papá que no habla práctica habla de sus diálogos hay dos cosas contundentes una cuando 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 confronta a Asicio que se quiere ir y la otra cuando muere que dice como él se lo buscó el que la hace la paga o sea un señor y luego desde luego cuando cuenta la historia Antonio la historia con la familia de Bianca esa sí fue bastante inesperada realmente esa fue una sorpresa de la película que pudo haber como evolucionado mejor no incluso le deja espacio a la imaginación porque realmente una película una obra de arte es esa obra que que te deja a ti como espectador participar de la película que no te va dando todo y ahí en un momento yo pensé contra no es que ahora Bianca era hermana del muchacho dije va a ser muy telenovela que de hecho es muy telenovela la película es muy formato de telenovela de cómo va contando y conectando las cosas el otro es la hermana de Cicio la hermanita que es un fantasma en la casa y solo se le siente cuando muere que ella dice oye yo voy a hacer que le dice al hermano pero miren que fuerte lo que ella le dice al hermano llévame que me voy a casar con quien tú digas o sea ya con esa frase dice cuál es el destino de las mujeres del pueblo pero al mismo tiempo van a salir de ahí lo que sea lo que sea entonces está la esposa de Cicio y ahí lo del tema de lo patrilocal o sea el papá el patriarca tiene que mantener el control y debe del hijo se casa y debe quedarse sino en la casa en uno de sus territorios pero cerca de la familia donde él no pierde el control de él de su esposa y de los hijos y ahí en esa patrilocalidad está la esposa está la esposa que está ahí y al mismo tiempo sabe de que este hombre es un cuernero escúsemos un mujeriego y ella tiene que aguantárselo porque para dónde va Bianca que ya vimos Bianca es mayor y al mismo tiempo es la que está absorbiendo mira que cuando cuando muere bueno en una de las escenas que él le reclama ella le habla de y la niña de 15 años del granero y esa parte ya cuando ella se desnuda y esto es un tema para para estudio o sea cuando una mujer se desnuda como un acto de resistencia bueno y lo vemos en la feminista en la en las sociedades contemporáneas la protesta donde se desnuda o sea cuando se desnuda esa mujer yo recuerdo un caso que fue psiquiátrico acá de una una reina de belleza que en medio de una transmisión se quitó el trajevano como protesta por toda la la presión y la explotación de estos concursos de belleza eso él lo deja al espectador y es un momento de lucidez igual en la película de Seppirelli de de Francisco de así con la presión del papá cuando el papá lo está presionando en hermano su hermana Luna que Francisco se desnude en medio de una catedral se quita todas las ropas y sale desnudo y es como qué más qué yo puedo hacer con este hombre mírame es una versión femenina del Eche Homo el famoso Eche Homo aquí estoy qué puede hacer y poniéndonos en el lugar de esta muchacha de esa pasión que estaba viviendo y que de repente con los planes que tenían su propio padre mata a la hija es el momento más dramático de la película y que si hubiese seguido por ahí y deja Antonio tranquilo como se fue el drama hubiese sido más fuerte un poco cómo va a ser la familia cuando el papá le dije vete y no vuelva Antonio vete vete no vuelva y en la guaguita que se fue y está la hermanita que que es como la más equilibrada la hermanita de de Bianca y las otras mujeres que cargan el ataúd no eran primas no eran tías no eran las madrinas eran las amantes de Antonio las amantes claro pero sí porque Chicho había tenido relaciones con la mitad de las mujeres de la comunidad casadas y no era secreto por lo que se ve y parece que el papá de Chicho tenía la misma fama también porque se hay adicto como dicen mira Lenín tenemos una persona que dice que es nueva en el chat Rosalda Damiano que pregunta que puede hacer para participar normalmente Rosalda levantamos la manita que está entre sus opciones pero en este momento siéntase bienvenida a abrir su micrófono y su cámara y hablar bienvenida Rosalda está tratando de abrir su micrófono sigue con el micrófono muteado déjame ver si yo se lo puedo quitar yo no lo abierto a ver ahora 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 sí lo tiene abierto adelante Rosalda bueno veo aquí que tenemos un comentario de Luis Alou que dice la deuda queda saldada cuando descubre que su padre había tenido relación con la madre de Bianca porque en la película es una vendetta una venganza verdad cada uno quiere Antonio viene yo entiendo a mí no me quedó claro entre otras cosas quién mató al terrateniente si fue Antonio o quién fue que mató al terrateniente qué piensan ustedes al padre de Bianca quién lo mató para mí fue Antonio para mí estaba clarísimo él se devolvió a él y al hijo también o sea que él vengó esa muerte de su madre entonces Lenín no sé si vamos cerrando porque no veo no sé si Rosalda va a poder hablar o no Rosalda dijo que tenía problema con el audio se oyó un poquito como complicado sí entonces si te parece vamos cerrando la sesión de hoy sí bueno decir que la dinámica de los cineforum es explorar en todas las formas artísticas también de las malas películas aprendemos y viajamos se genera esa mirada multicultural yo digo multiepocal de diferentes diferentes épocas y creo que independientemente de los resultados de la película ha valido la pena ver lo que el director pretende contar no siempre logramos comunicar lo que queremos ni tenemos las herramientas pero ha sido un buen intento y yo le agradezco muchísimo que ustedes la hayan visto y que hayamos coincidido en las cosas que hemos hablado en la noche de hoy muchas gracias antes de cerrar la sesión yo quiero compartirle las actividades que tenemos esta semana así que si me permiten bueno para esta semana nos queda mañana este webinar que se llama resiliencia y salud mental en las escuelas y familias esto es una colaboración que tenemos con PDABEN y con el Children's Hospital de Philadelphia se llama CHOP vamos a tener a dos psicólogas a la doctora Yesenia Marroquín en representación del Children's Hospital de Philadelphia y a Mageline López en representación de PDABEN aquí en Santo Domingo esto es mañana contrario a la mayoría de nuestras actividades es a las seis y media hay que tener eso en cuenta seis y media y no es por Zoom sino por Teams como lo hacíamos antes recuerden que no hay que tener la aplicación instalada pueden entrar como invitados en Teams pero Teams nos permite una mayor cantidad de personas que es Zoom entonces lo vamos a hacer por ahí porque parece que se ha generado un buen interés entre los padres del colegio y ustedes mismos si quieren recomendarlo a padres a familiares que ustedes crean que tengan niños o que estén pasando por un momento difícil en cuanto a salud mental y a resistir los problemas que está causando la pandemia pues esta es una buena ocasión para unirse a nosotros mañana seis y media por Teams el jueves tenemos uno de nuestros profesores de sociales recuerden que anuncié que estamos dando a conocer el gran equipo que tiene Baveque en el departamento de sociales entonces vamos a a tener este de historias de descubrimientos conquistas y espionaje a través de los mapas este va a ser conducido por la profesora Violeta Bolioti de González el jueves a las siete y media ya si regresamos a Zoom ok y ya nuestro próximo cineforum de la semana próxima tenemos una película histórica se llama The Promise o La Promesa es una película que tiene que ver con la primera guerra mundial y el genocidio que se hizo con los armenios ok muy interesante etapa de la historia con el surgimiento de Turquía así que les les recomiendo que la vean más que nada por la información histórica que vamos a recibir a pesar de que parece que está muy bien actuada también entonces por mi parte esto es todo por hoy esto es todo por hoy me queda darle las gracias a todos los que se unieron a nosotros con todos sus comentarios tan interesantes y a Lenín por ser el curador de todas estas películas que escoge con tanto cariño y con tan buen criterio para poderlas discutir gracias muchísimas gracias nos vemos en nuestras próximas actividades continúen con nosotros síganos en nuestro canal de YouTube se pueden suscribir recuerden que todo lo que hacemos aquí luego lo subimos a YouTube ok tenemos un canal buscan YouTube entran con la lupita en el buscador escriben Centro Cultural Baveque y ahí le va a llevar a todas las actividades que tenemos que ya son tantas que tienen que ir pasando páginas ok hasta que encuentren la que están buscando muchísimas gracias si hay alguien nuevo que hoy quiera dejarme aquí en el chat su correo o su teléfono o los dos para poderle mandar tanto por email como por whatsapp las notificaciones de nuestras actividades con mucho gusto lo incluimos en nuestro listado así que gracias por estar con nosotros que tengan buenas noches nos vemos el martes buenas noches gracias Lenny gracias encantado Roberto gracias Roberto por estar aquí ok bye bye buenas noches bye bye excelente muchas gracias buenas noches feliz noche muchas gracias felicitaciones gracias gracias a ustedes gracias